¿Cómo están mis amigos y amigas? Les doy la bienvenida una vez más a un nuevo video Hoy estaremos dándole nuevamente a la sección de juegos clásicos Aquí en este su canal del fucking tío Baza Gamer Bienvenidos sean Y pues estaremos compartiendo diferentes juegos Como lo he dicho en esta sección, juegos clásicos Ya sean arcade, maquinitas, chispas, recreativas Juegos de 360, juegos del primer Xbox Incluso juegos de Playstation Y entre otras consolas más De aquellos años de los 2000, 90s, 80s y tal vez 70s Igual, gracias a nuestro excelente emulador RetroArch Y sobre todo estaremos viendo en un futuro TN Navigator Y es por eso amigos que en esta ocasión Vamos a estar compartiendo algo interesante Que muchas personas tal vez no sepan Y es la retrocompartibilidad que está disponible En nuestras consolas Xbox One y Xbox Series En este video amigos vamos a estar jugando Esta excelente joya Esta excelente joya de Crimson Skies Es un juego clásico del primer Xbox Que no tuve la oportunidad de poder jugarlo Si me lo llegaron a mandar Pero tú que me estás viendo amiguito Intervinieron con este juego y no llegó a mis manos Entonces lo vendieron con otra persona Y ahí si lo pudieron jugar y yo no pude Es por eso que me perdí de esta excelente joya Y gracias a Xbox hoy en día podemos jugar este excelente título Como si fuera nuestra primera Xbox Ya que es un juego físico amigos Estamos hablando de un juego físico Que obviamente tu consola debe de tener lector Si estamos hablando de la Xbox Series S Pues lamentablemente no vas a poder disfrutar de este clásico Porque tu consola no tiene lector Al menos que se lo compres Si se lo compras aparte pues si lo vas a disfrutar Así que señores vamos a empezar con el gameplay Y espero sea de su agrado No olviden apoyarnos dejándonos muchos me gustas Sobre todo suscríbanse si no están suscritos Y al igual no olviden activar la campanita Para que YouTube les notifique todo esto que compartimos En este su canal del Tío Basta Gamer Y bueno señores aquí como están viendo y presenciando Estamos en mi Xbox Series Vean el poder en mis manos Excelente consola amigos Y por supuesto aquí tenemos el juego Crimson Skies High Road to Revenge Aquí está el juego En físico la caja está muy bien cuidada Y es un gran juego Vamos a proceder a abrir el título señores Bueno la caja más bien Porque el título no se abre Y vean esto amigos Vean, admiren esta excelente joya Está completo Tiene el disco Platinum Éxitos Platinum Así es como se le conoce esta sección Aquí tenemos el libretito Que hoy en día ya no nos dan ni siquiera eso Nos dan el juego en código Lamentablemente Increíble Crimson Sky Aquí tenemos un código de verificación Me acuerdo que si estos códigos no venían aquí Era que el juego era pirata O robado No sé Creo que sí Se lo conocí antes Bueno señores Aquí está el disco en físico Vean Este es el disco Está muy bien cuidado No tiene nada de detalles Y pues es una gran consola Xbox Este juego es exclusivo Para los que se pregunten Es exclusivo Y si tú tienes Por ejemplo Un juego físico Totalmente rayado No debes de preocuparte Porque Xbox solamente lee Este código que están viendo ahí Alrededor de mi dedo Ese código es el registro Y automáticamente te manda a descargar Y automáticamente te manda a descargar Porque eso sí Tú insertas el disco Y te va a pedir la descarga Vamos a insertarlo Perdón Va así Ah ok Se me olvida que tenía el de Halo Infinity Aquí está el juego de Halo Infinity Mostrado también en el canal Vean Uff Excelente joya Compartible con Xbox Series Y Xbox One Ahora sí vamos a meter esta joyita La insertamos Listo Ya se lo comió Y vamos a ver la reacción De nuestra Xbox Ok Ya lo cargo amigos Vean Aquí tenemos el juego Y por cierto Creo que no está en español El juego Lamentablemente Creo que tengo que hacer El truquito de cambiar de región Y al igual señores Quiero comentarles Un excelente detalle Sobre esta joyita de juego Y es que Está en el sistema De X-Cloud O sea que lo puedes jugar Desde tu dispositivo móvil Sin la necesidad De tener una consola Xbox O una PC Solamente con la aplicación De Xbox Game Pass Y la suscripción a Game Pass Pues tendrás acceso A este increíble juego Retrocompatible Al igual como te cargó a mí Te va a estar Funcionando en tu Xbox Bueno en tu dispositivo ¿Cuál Xbox? Ok señores Pues vamos a continuar Y aquí estamos En la sección de misiones Como les dije Tienen excelentes historias Y tenemos una gran variedad De aviones Bueno en este momento Solamente tengo uno Pero aquí estarán Todos los carros De mi colección Vamos a comenzar Con el avión Que te dan De inicio Al igual Los juegos Están modificados En consolas Xbox One Pero nada más En la X En la One X Y tú tienes esa Pues el juego Te irá a 4K Y 60 FPS Si tienes la Xbox One Normal La FAD O la S El juego te estará Yendo a 1080p Con una tasa de frames Entre 30 y 60 40 más o menos Porque si llega a bajar Y bueno entre nosotros Los usuarios de Xbox Series Ya sea la X O la S Tendremos el juego Bueno si hay diferencia ¿Verdad? En la Series X Tendremos la resolución 4K Ultra HD Con una tasa de frames De 60 hasta 120 cuadros Por segundo En este caso Este juego si es compatible Con 120 cuadros Por segundo Increíble ¿Verdad? Y tiene la resolución Ultra HD Aquí no hay bajones Ni nada de eso En este momento Pues yo lo estoy jugando En esa tasa de frames Espero Pues si se vea Pero obviamente No se va a ver ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vamos a continuar Con el gameplay Porque ya me estaba yo Desviando Ok tenemos que oprimir X Ok que bueno Me salvó la cinemática Y bueno También les comentaba yo Que la Xbox Series S En su versión digital De este juego Pasa a proteger a Doc Ok los enemigos Están atrás de mi Vamos a ver Ok no se vayan a marear amigos Porque este juego Es de aviones Y obviamente tenemos Diferentes vistas ¿No? Esto me olvido Con cuál enfrenaba yo ¿Dónde están los enemigos? No los veo Ok está del otro lado Motherfucker niggas Jaja You're some niggas Díselo a ese güey Del viejito Are you niggas Are you mexican Jaja Ok ya te vi Desgraciado Si es ese güey O va atrás de la Ah no Así que está Oh si le pega Al güey Amigo Vamos concentrados Concentrados Ya sé Te están haciendo daño Tranquilo Tranquilo hermano Me acabaron las balas ¿Es en serio? Diego avioncito Si le pegaras güey Adiós papi Adiós papi Aguanta Aguanta dog Dame tiempo Estoy peleando con uno Ya lo estamos desangrando Ok excelente Adiós niggas Ok voy por ti hermano Yo vi todas las películas De Penn Harbor Jaja Excelente señores Excelente Vamos con el otro compa Si faltan dos enemigos más No Según yo El chiste es que hay que salvar a dog Con cual metió yo el nitro Había un botón que metió yo el nitro Ah también tenemos misiles Que mancos Si son misiles dirigibles Creo Ok aquí tenemos a nuestro amigo Y está otro avión apoyándonos Excelente Vamos a lanzarle un misil Ya te vi perrito Vágate esto hermano Póngalo en el radar Poma Ok no le pegué Aquí Agh Gaste el misil a lo tonto Ahora tenemos que seguir al doctor Y ir a la sección de reparación A la estación de reparación Así es lo que dijo Ya saben como es el tío Baza Gamer Si le saben el inglés El english Jaja Increíble esto no amigos De poder jugar estas excelentes joyas nuevamente Y con mejoras Porque esto parece un remaster Es como si tuvieran el juego Y lo hubieran pulido Lo hubieran arreglado El color Y entre otras cositas más Como la niebla Porque la niebla siempre era un clásico De las consolas clásicas Porque ya saben El rendimiento de esas consolas No era muy estable Y hoy en día Pues eso ya se arregla amigos Vamos a ponerlo al taller Que se cure Arreglen mi avioncito Tápenle los hoyitos de bala Y entre otras cositas más Póngale nitro En el taller de Toretto Jaja Ok ya quedó mi avioncito Y ahora si continuamos Nos cobraron 200 dólares Por el mantenimiento Increíble Jaja Todo es de paga Pero lo bueno que aquí lo pagamos Con dinero del juego No con el juego de hoy en día ¿No? De que son Es dinero verdadero Hay que pagar dinero verdadero Ok Este wey me está marcando Un icono de De dinero A ver Kill Betty Take down Human superation Ok Son misiones en el aire Interesante Hay que ayudar a Betty No sé a qué Pero ahí dijo que tenemos que hacer algo Destruye De conjunto Full de tanks Ok Vamos a destruir un conjunto de tanques No sé dónde estén Ok Están en tierra Perfecto Ah son tanques de gasolina Perfecto Vamos a destruir la gasolina Está re cara hoy en día Wey Jaja Me acuerdo de esos efectos de pantalla Amigos Que se Salpicaba el agua Y se quedaba así como que Embarrada en la pantalla No me parecía como si Estuvieras en la vida real Efectos de aquellos años ¿No? Que te hacía que el juego Se sintiera más real Ah que bonitos tiempos Había otro excelente juego exclusivo De aviones Bueno era carrero de aviones Interesante ese juego No tuvo mucho apoyo Como este Greenstone Sky Vendría siendo un gran exclusivo Nada más que la gente Pues como hoy en día ¿No? Dice Xbox no tiene juegos No tiene excelentes juegos exclusivos Como Playstation Le digo No mames ¿Qué no estás viendo? Miren un güey ¡Ay! Es una bomba colgante Jaja Pensé que era Un Un vato ¿No? Con el paracaídas Y eso es lo que Les trato de decir Amigos Xbox tiene excelentes Juegos exclusivos Nada más que Los dejan pasar Y cuando sale uno Excelente como Halo Infinity O Gears 5 Dicen Ah no El juego se ve bien feo No mames El juego se ve espectacular Jaja No entiendo Cómo es la gente Ya saben En este mundo gaming Siempre tiene que haber Una consola Que sea superior Y hasta la fecha Pues La prensa Seguirá apoyando A Nintendo ¿No? Digo a Nintendo Oye Nintendo Play Jaja Ok Ya me están dañando Un tanque Atención con eso Amigos Atención con eso Y pinche avioncito Pedorro Te voy a matar Wey Voy por ti Perro A verte Joto Estoy mareando De llores Voy a movitar Que pinche avioncito Boteo la cámara Para donde está el enemigo Ay Dios Ay Se me va a salir Lo que comí El hígado Encebollado Jaja 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 Márate wey Jaja Jaja Increíble esto ¿No? Ay wey Me gustan los juegos de aviones Porque si quieres que Tomártelo en serio ¿No? Y Y típico gamer clásico Que se mueve como si tú estuvieras Ahí en el avión Jaja Jaja Ah Ok Vamos a ¿Qué tenemos que hacer wey? Ya perdí Ya destruí los bidones ¿No? Ah Se supone que tengo que destruir A los aviones que quedan ¿No? A los aviones enemigos Se vienen Se vienen Me trae Ah Ya te vas a morir También hermano Perfecto Ya cayó Me dieron asistencia ahí Ok No le hice daño A esa base Creo Este no es enemigo Porque no me lo marca Como enemigo Perfecto Que buen misil Amigos Que buen misil Ok Ahora Vamos por este pinche avioncito Es japonés Dicen los de Pearl Harbor Japonés Uff 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 Ok Ya perdí ese wey Está atrás de mí Vuelta de 360 grados Oh Oh Ay Excelente soundtrack Y efectos de sonido Uff Increíble Ah Desgraciado Ok Vamos a destruir la base importante Que me marca aquí en amarillo Creo Es esta Chingas a tu madre Oh Que buen daño Ok No 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 Necesitamos ir al mecánico Ah ya lo vi Pero vi un botón con nitro wey Ah Es con el Y Perfecto Aquí que Ah Podemos aterrizar eh Vean el personaje principal Se baja bien pro Y cambiamos De avión Esto si no lo sabía Les recuerdo que Pues yo no tuve la oportunidad De jugar este título En mi primer Xbox Pero hoy en día Gracias a mi Xbox Series Puedo disfrutarlo Y ustedes también pueden hacer lo mismo Lo malo que este wey lanza aviones Digo Balas medias raras Ay wey Creo que es modo escofeto este avión Interesante Interesante Vamos por el Vamos a frenar el avión ¿Dónde estás wey? ¿Estás arriba de mi? Ah perfecto ¿En serio wey? Que no le puedo pegar a ese pinche avión Con este avión Ay Oh Muévete Oh Ah Ja 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 Wey Se descompuso mi avión Amigos Me di buenos golpes ¿Dónde está el taller mecánico? Ah ya lo vi Ya lo vi Se nos queda al taller señores Bueno todavía tenemos vida Pero más vale Curarlo Que Que lamentarnos ¿No? Listo Ya pasamos al taller señores Ay wey Llevamos 20 minutos de gameplay No lo puedo creer Ahora si Vamos con todo amigos Este pinche avioncito Medio feo eh Está raro Oh Casi chocábamos Escupetazo Oh Ustedes se vienen de apoyo Nos dijo que no le pegáramos Bueno vamos por el otro punto Lo tenemos que destruir Está detrás de esta montaña No Perfecto Que no se alcanza a ver Eso es lo malo de mi televisión amigos Que se pone como que muy oscura Pero ustedes si lo están viendo Perfecto Eso es lo bueno Pero yo si lo veo medio oscuro Tengo que aumentarle el brillo A la tele Uff Falta uno Uno y acabamos la visión Escupetazo Ah Bueno Explotamos con todo Y el avión Sacrificio Bien kamakashi Ah desgraciado eh Oh GG amigos Perfecto señores Ah Todavía falta este vato We Hay que destruir un globo ¿Qué pasó? ¿Ya se acabó la misión? Ya la pasamos bien Porque me marcaba un enemigo Una globo Ah Nuestra amiga Se está quemando No ¿Cómo se llamaba? Sarita ¿Cómo se llamaba nuestra amiga? Amiga Ve al mecánico J-point Ok Ya se guardó No nos dieron dinero Por haber hecho esa misión Pinches vatos jodidos Pero bueno Hasta aquí terminamos Este excelente gameplay Espero haya sido de su agrado Amigos Coméntenme Ahí güey creo que tenemos un bar ¿Es en serio? ¿Podemos ir a echar chelas? Ahí alcancé a ver un letrero Que decía bar Vamos a dar la vuelta Y ahorita nos despedimos Amigos Ok Sí Dice bar ahí Ah Para dos chachelas Amigos Y bueno Coméntenme si les gustó Si es así Este También compartan Suscríbanse Si no están suscritos Y sobre todo No olviden seguir apoyando Esta sección de juegos Retrocompatibles Con juegos clásicos Aquí en su canal Del Tío Baza Gamer Wow Increíble expollación ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora sí Nos vemos gente Bye